Música Hola mi gente como estamos, espero que estén super pero super bien Y en esta ocasión les voy a mostrar este pequeño tip aquí Que bueno como dije que iba a regalar el bonus pack al personaje que participó Y el único que ganó fue Biul, felicidades Biul Bueno para futuros proyectos voy a seguir regalando camas en caso de regalarla Pero bueno aquí quería mostrar este video para que sepan que si, si cumplo mi promesa Entonces aquí me está diciendo que siga subiendo video, que está muy OP, no sé qué Bueno te lo agradezco Biul, te mando un saludo Y bueno ya es todo Entonces vámonos ahora con el coliseo que nos corresponde ahora, espérense ahí Déjanme Y paso pues, es que me pongo ahí para no cortar el video Yo sé que yo soy malo, yo soy pésimo editando pero bueno ahí estamos Y nada creo que ya, creo que es todo Ay que video tan largo Pues sí, ahí nos quedamos un ratito Esperando, esperando, esperando Ah otra cosita que desmonté el panda porque quise crear otro personaje ese en pandabuelo Recuerden que esta me la iba a regalar en pandabuelo Y me creé otro personaje que en este caso ya se lo voy a mostrar al final de este video Que es un coliseo con él Y el primer combate es terminar, ya concluir con la Zellor Que vimos en el coliseo pasado Y bueno nada, ahí estaba mirando porque estaban botando recursos Y miren me encontré un tornillo de Cyborg ahí Y ahí estaban las cosas que puse a vender Y si está interesado pues ahí se las dejo hasta en 2 MK En MK800 ahí me sirve de maravilla Le vendo todo eso Pero bueno, no pasa a nada Pues de tanto hablar, ahora sí Comandos en combate, ahora sí Pues combate, bueno tercer combate nos toca Okra de fuerza, Stimer de inteligencia Sacro de fuerza Nivel 190 y algo Y en mi equipo Oyopuka de inteligencia Un S-Zellor, es Rotsy Te mando otra vez un saludo Y mi gato que bueno en este caso era cuando era de agilidad Que bueno, ese era el último video que faltaba Entonces ahí vamos a ir por todas La S-Zellor de una pues se da borroso Se da devoción, se da momificación Porque ahora en el siguiente turno van a ver lo que va a sacar esa S-Zellor Aquí el Sacro pues se bostea Y lo hace lo típico de Sacro Bueno, yo por mi caso Como no tenía nada más que hacer Pues simplemente mato al Chaffer Para ir bajándole vida Y le doy Pemex al Yopuka Para Pues para obviamente para que se acerque El Stimer es un poco castroso Porque es de inteligencia Y como era de inteligencia Pues se fue a la defensiva Se fue a las curas O sea, Boko fue la guardiana Y le puso el estado este El salvamento El nivel 3 de evolución Para empezar a curar por todas Ese Okra pues como yo estaba expuesto Empieza a pegarme ahí En carga castigadora Y ahora aquí viene lo bonito Empieza a pegarle al Stimer Porque obviamente es el personaje que más daño ocasiona Entonces ahí le pega dos golpes del Zellor Y una rueda Entonces ya prácticamente reventó ese Stimer Ya le quitó más de la mitad de la vida Bastante, bastante bien Aquí el Sacro pues ya de una se va A por todas Porque Le da sacrificio al Stimer Porque obviamente el Stimer es la base Del cura de su equipo Aquí pues como me sale una ruletica de 2 Pemex Aquí voy A por todas Como el Stimer no tiene resistencia Y el Sacro tiene un montón Pues ahí le pego doble daño con todo o nada Y le pego una Garra del Sangal de 700 Cosa que está bastante, bastante OP Aquí el Stimer pues empieza a bajar mi vida Pues como ya estoy expuesto Y me baja vida ahí Y le da Cota Yo no sé por qué ahora le cambian los nombres a los hechizos Diga Acorazamiento Hombre Eso Yo no entiendo No entiendo en cama por qué cambian los nombres a los hechizos Pero bueno Son cosas que pasan Aquí el Yopuka no entiendo por qué No tenía espada de Yopuka Tal vez O sea no tenía espada de Yopuka El 6 Porque tiene 5 de alcance O sea 6 A nivel 6 pues sale 6 de alcance Mata Mata la Arponera La Mata la Guardiana está bien Pero lo ideal es que pegara en cruz Al Sacro y al Stimer Para que ese Sacro se lleve un doble daño Pero no fue así Entonces no sé Aquí el Yopuka que pegándome con Percutiente Pues ya no tengo nada que hacer Aquí Pues empieza a pegarle a por todas al Stimer Porque como les digo No tiene resistencia El Sacro sí Pero si el Sacro le da sacrificio A un personaje que no tiene resistencia Y ese personaje Pues es atacado Pues te va a ocasionar el mismo daño Sin importar si tú tienes 100% de resistencia Te va a ocasionar daño Tengan eso en cuenta Entonces ese es un error Que la gente no entiende No sabe Y si Dicen No eso no afecta Si afecta Claro que sí Aquí el Stimer cura una barbaridad Y bueno No se puede decir que pega No pega mal No pega para nada mal Ahí empieza a bajar vida con Salitre Bajar daños también Aquí el Yopuka Pues se va por todas Otra vez por el Stimer Ya que Como les digo Es un poco pesado Ahí le saca Miren Saca 500 Le pega 500 Le saca unos 1500 Ahí con espada y tempestades Entonces empieza el Okra Con también O sea Tras de que hay un Stimer que cura Entonces el Okra también cura Ese Ese Sacro Bueno Aquí ya mataron al Sacro Entonces Bueno Este video lo tengo en velocidad por 3 Porque es muy largo Entonces no quería que los videos Se hicieran tan largo Entonces como tengo que Ahí Decirlo Comentarlo De forma Ahí Normalita Aquí el Yopuka estuvo a punto de morir Pero ya Se muere ese Stimer por mucho Y le pega una espada Y fuera Se murió Esta pelea queda Bastante épica Porque queda entre la Zellor Y el Okra Que bueno La hace muy pero muy bien Aunque Tuvo un pequeño fail Pero bueno Son cosas que Son Son Este Experiencia del oficio Entonces aquí le da Rebobinamiento Obviamente Aquí le quita Pea Le pega con Yuyeta No le salió crítico Lo malo Aquí también hace La misma Gracielocra Pero como tampoco tiene Golpes críticos Aquí no puede hacer nada Aquí pega Yuyetazo Yuyetazo Le empieza a pegar contra Porque obviamente el contra Ahora si pegas cuerpo a cuerpo Pues mira el daño que reenvía Bastante Bastante bueno Aquí no entiendo Por qué se dio Flecha de gancho Así mismo O sea Hacia la baliza Si está bien Pero era mejor Que invocar una baliza atrás Y te hubieras ido lejos No sé Aquí ese es el fail Porque bueno Destuvo Pero Igual Terminamos ganando Bueno Este combate Lo agrego Porque este es el personaje Que me ha creado Un timador De inteligencia Quería probar Otra vez Que tan bueno iba a ser Con los timadores Y bueno En este caso Pues estoy en el servidor Panda Abuelo En este caso Bueno ahí está montado Medio montado Porque no he conseguido cosas Y en panabuelo Todo es escaso Me ha tocado Con dos osamodas De aliados Nivel ciento y pico Cada uno Noventa y pico Y ciento y pico En el equipo contrario Un esran de agilidad Un yopuka de inte Y un okra El okra Creo que ya lo vieron Anteriormente En la pelea del panda Que miren Los daños Que cocinan el okra Entonces ahí Tienen serrata blanca Aquí pues De primera Empieza a irse Por los osamodas Pero bueno Como son osamodas Se curan Y otra vez Se quedan como nuevos Aquí pues El tofu Estorba bastante Al yopuka Para hacer cosas El timador No sé Qué cosa Perdón El esran No sé qué iba a hacer Qué pretendía hacer No sé por qué No le empujó más casillas No lo entiendo Si lo hubiera empujado Otra casilla más Me hubiera alcanzado A lo mejor a mí O a lo mejor a los osamodas Pero no fue así Aquí los osamodas Creo que era de dos CPA Si no estoy mal Ah no un CPA Pues si era un CPA Entonces invoca Lo que es de él Aquí el yopuka Pues no hace Mucho que digamos Pues no es que diga No digo que Que hayan jugado mal Y todo Pero Hicieron cosas Entonces ahí Pues hago lo mío De timadores O sea probando Porque como les digo Yo soy malo Jugando timadores Entonces hago mis locuras aquí Y nada Aquí el yopuka Raro Porque si tenía retroceso Porque no utilizó retroceso Entonces no sé Ahí se dio dispersión O sea un gaste Un desgaste ahí Tonto Empieza a pegarle Los otros osamodas Pero nada Entonces aquí Bueno aquí viene lo bueno Del jabalí Empieza a empujar Empieza a bajarle Vida al tofu Y todo lo demás El esran se vuelve invisible Creo que me pone Una trampa silencio Si mal no recuerdo Si me pone una trampa silencio Entonces aquí Buscando la forma De acomodarme O buscar Una manera De Cómo librarme De esa trampa silencio Yo creo que la trampa silencio Si me la tiene La puso No sé No recuerdo bien Pero bueno El osamoda Pues ya invoca el dragón Y ahí Pues como ya vieron El tofu ya Hizo las suyas Y encontró al esran Entonces Ya no se puede decir mucho Fue bastante interesante La verdad El coliseo Aquí el Yopuka Pues la hizo bien Me quitó PM Ustedes saben Que la base De los optimadores Son los PM No es tanto los PA Sino los PM Porque son movimientos Que debes hacer Pensar Y todo eso Aquí pues hago una jugadita Vieja Un tipo Jugadas así como No raras Sino que son como Jugadas que van aprendiendo A medida de los timadores Que poner una bomba A un lado Si te están placando Pues te utilizas Inmantación Y te desplacas Y corres Aquí me doy timadura A propósito O sea Para que me encontraran Era para escaparme Del doble Pero creo que el doble Me alcanza ahí Pero yo creo que El tofu El tofu Placa El doble me parece Si El doble se va Por el tofu Entonces ahí queda bien El SRAM Creo que lanza O me lanza Epidemia a mi O lanza Si creo que me lanza Epidemia a mi Me lanza Epidemia Y La trampa silencio Eso Ah si me lanza Epidemia a mi Y la trampa silencio A los Samoda Porque ahí está El cuadro Pero no lo activo No lo activo yo Por mucho Porque si me voy Hacia un lado Pues no se va a activar Yo creo que el tofu Me parece que si lo activa Aquí el Osamoda Ya cargó el jalato ese Y miren Ya mató al Okra Por mucho O sea Ya una barbaridad Y bueno Aquí el Job Bugan No se había percatado De que uno de los Osamodos Utilizó comunión Y bueno Le dio daño A todo el mundo Aquí busqué Una jugadita buena O sea Interesante La verdad Me gustó Ahí pongo una bombita acá Paz Y no pasa absolutamente nada Me doy último aliento Ahí como Pensando que le iba a pegar más Pero nada 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 común Entonces aquí empujo Y jalo Y toma Ahí está Lo meten Una jugadita bastante simple No sé si es un Demasiado desgaste Recuerden que yo no soy Yo no soy jugador de timadores Hace muchísimo Muchísimo tiempo Que jugué timador O sea Jugué así Medio a medio No es que sea bueno Tampoco voy a decir que soy malo Pero Pero bueno Son cosas que Uno va aprendiendo A medida que Pasa el tiempo Con estos jugadores Estos personajes Pues aprende Y nada Pues esta pelea Ya le queda poco Ahí se la dejo Espero que les haya gustado Ah no 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 Mentira Aquí viene otra jugadita Bastante interesante Porque el Erran no me mata Entonces esta jugada La voy a contar aquí Por mucho que Que vaya Aquí el Erran Pues me coloca Una trampa envenenada O sea La activo Como creyendo Que me iba a matar Con el veneno Y ahí Es lo raro Porque El El Tofu Creo que invoca un Tofu Me parece que es el Tofu Ah no no El Osamoda El Osamoda Es el que El Osamoda Lo encuentra Al Erran Y bueno Yo estoy placado Pero no estoy muerto Entonces hago aquí Una timadura Una jugarreta Es el hechizo Entonces primero Lo que hago es Empujo al Erran De tono bomba Libero Y Lo meto Entonces ahí No sé Cómo Vieron esa jugada No sé Qué Qué más Se puede decir Ahí obviamente morí Pero ya El Osamoda Ya lo terminaba Rematando Con Con Dragón Y se mueren Entonces nada Gracias por ver mi video Y nos vemos hasta la próxima Adiós